Los entrenados lo aclaman. El Tuca Ferretti pasa segundo término y el brasileño tiene apenas unos minutos con los gallos y ya es el jefe y es quien da las órdenes. Tan es el juego Ronaldinho que Tigres metió un gol y nadie se dio cuenta. No importa,inho sigue sonriendo y dando indicaciones. Todos ya tienen su playera de lastro. Él sigue reclamando faltas y la noche le da su gran momento de gloria, la posibilidad de estrenarse en el marcador. ¡No! ¡Pero sorpresa! ¡Inaudito! ¡Ronaldinho falla el penal! Después intenta reivindicarse con un tiro libre, pero está no muy en forma que digamos. Le sale una jugada de fantasía que Sepúlveda no sabe culminar. Y cuando acabe el partido, el ganón resulta ser Gerardo Lugo, quien se quedó con la playera de Diño. No estaba al 100% en la situación física, que eso lo sabía Nacho, lo sabíamos nosotros, lo sabe la gente. Que físicamente no está al nivel que tiene que estar, pero eso lo va llevando poco a poco. Pero él se sintió comprometido con la gente, para darle a la gente una alegría, como ha coreado su nombre. Nuestro héroe sale de incógnito en su camioneta y sin hablar, en un partido donde por cierto, ganaron los Tigres. Mire, eh...